Hola, me llamo Víctor Vila y soy el administrador de PortalCienciaYFicción.com, un portal comunidad en castellano dedicado a la ciencia ficción. Hola, ¿cómo estáis? Bien. Las redes sociales ardieron por las imágenes de una serie de objetos voladores no identificados cuyo sospechoso movimiento inducía a pensar que se trataba de naves extraterrestres. Una invasión alienígena podría estar teniendo lugar, según algunos, que declaraban haber visto una extraña fila de luces rápidas y grandes volando una detrás de otra como si fuera una especie de tren. Vale, estas son las controvertidas imágenes. Bien, y os voy a dar tres posibles explicaciones. Luego os daré un tiempo para pensar cuál es la correcta. ¡Vamos allá! Una primera explicación ufológica sería que esto no corresponde a ningún fenómeno natural ni nada creado por el hombre, sino que semejantes imágenes solo pueden atribuirse a naves de origen extraterrestre. Otra explicación, en este caso terraplanista, sería que lo que estáis viendo son globos en perfecta sincronización, moviéndose a una velocidad increíble. Bien, dado que esto es difícil de argumentar, quizá lo más probable sea que se trate de un montaje y todo sea falso. Un engaño que, cómo no, direcciona la NASA. Bien, la tercera explicación, en este caso científica, es que los 60 puntos de luz que se ven corresponden a los 60 satélites que hace poco se lanzaron a bordo de un cohete Falcon 9 y que forman parte del proyecto Starlink. Os dejo que lo penséis un momento. La compañía de transporte aeroespacial SpaceX lanzó este jueves al espacio los primeros 60 satélites de su proyecto Starlink. Bueno, quizá desilusione a alguien, pero estos son los 60 satélites de SpaceX del proyecto Starlink. Marco Langbroek, un astrónomo aficionado de profesión arqueólogo, rastreó su trayectoria y calculó que pasarían sobre el cielo de la ciudad holandesa de Leiden sobre las 11 de la noche del 24 de mayo, por lo que tenía preparada su cámara y, sencillamente, consiguió inmortalizar el momento. Bueno, también existen otras imágenes de otras personas. Se pudo grabar tan nítidamente el momento porque los satélites se encontraban bastante cerca tras haber sido lanzados hace poco. Los satélites no son lo suficientemente brillantes como para ser visibles a simple vista, así que una vez lleguen a su órbita se oscurecerán. No es la primera vez que se confunden fenómenos explicables por avistamientos de extraterrestres. En efecto, esto que estáis viendo no es ninguna nave alienígena, sino un cohete. Pero no necesariamente la confusión debe de verse siempre a artefactos humanos, sino también a fenómenos naturales. Esto que estáis viendo de fondo es un meteorito. Y esto otro es un rayo globular. Si os pica la curiosidad lo buscáis. Perdonad que no me detenga en explicaciones, pero ya hice un vídeo sobre avistamientos OVNI y ahora no quiero extenderme otra vez con el tema. Bien, anécdotas aparte, por lo visto, los 12.000 satélites previstos de Starlink van a suponer un problema del que se habla poco. Los satélites existentes ya son difíciles de manejar para los telescopios terrestres, y el despliegue de la enorme flota de Starlink podría agravar el problema. El entorno en que vivimos está constantemente lleno de ondas de radio. El wifi, las torres de telefonía y las redes inalámbricas emiten mucho ruido de radio. Pero los satélites son mucho peor para los radiotelescopios. Una constelación completa de satélites Starlink probablemente significará el fin de los radiotelescopios de microondas terrestres capaces de explorar los cielos en busca de objetos de radio débiles. Por si fuera poco, otras compañías como Amazon, que huele el negocio y pretende poner en órbita más de 3.000 satélites, ya han anunciado su intención de seguir el mismo camino que Starlink. Con lo cual, la cifra de satélites se verá aumentada todavía mucho más en el futuro. Parece que se considera que los beneficios de la cobertura global de Internet es prioritaria ante otras cuestiones. Y este hecho ha vuelto a poner encima de la mesa la necesidad de construir un radiotelescopio en el lado oscuro de la Luna, donde las condiciones para la observación son óptimas. La comunicación satelital es una solución recomendable de acceso para aquellos lugares donde no llega la telefonía o la televisión pagada, como son las zonas rurales, y para brindar específicamente cinco servicios. Internet por satélite, telefonía satelital, televisión por satélite, sistemas de posicionamiento global GPS y comunicaciones militares. Pero, ¿cuáles son los componentes de un sistema satelital? Un sistema satelital está compuesto por dos partes, un segmento espacial y un segmento terrestre. En el primero se encuentran los satélites en órbita y en el segundo están las estaciones terrenas de transmisión y recepción. Los beneficiarios del sistema son los usuarios que utilizan sus servicios. Si nos referimos al segmento espacial, muchos de nosotros hemos escuchado la palabra satélite, que se refiere a cualquier objeto que gire alrededor de otro. Para las telecomunicaciones, es una estación repetidora de microondas. ¿Qué es una órbita? Es el camino que sigue cualquier cuerpo celeste alrededor de otro cuerpo celeste mayor. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol. Existen cuatro tipos de órbitas. Órbitas terrestres bajas, órbitas terrestres medias, órbitas terrestres geosíncronas y órbitas muy elípticas. El segmento terrestre está compuesto por estaciones terrenas de transmisión y recepción y antenas de la estación terrena, cuyo objetivo es enviar la señal a satélite. Estas antenas generalmente son parabólicas, cada vez más frecuentes en las terrazas y tejados de nuestras ciudades. Sea como sea, la próxima década será crucial en el desarrollo y expansión de Internet en áreas donde apenas hay cobertura actualmente. Internet satelital rápido, a precios económicos y en cualquier lugar del globo. Esa es la promesa de todas estas compañías. Pero no solo se trata de llevar Internet en los lugares donde una infraestructura terrestre es inviable, como lugares inaccesibles, barcos, aviones, etc. Sino llegar a sustituir con el tiempo todas las conexiones de Internet terrestres por las satelitales. Otra cosa que quizá no quedó clara en mi anterior vídeo sobre Starlink es que SpaceX tiene un plan de mitigación de desechos espaciales. Sus pequeños satélites deben orbitar muy bajo, más de lo habitual, y al estar cerca del final de sus vidas útiles serán propulsados para reentrar en la atmósfera y desintegrarse, ya que han sido diseñados para que se quemen fácilmente durante el proceso. Bueno, pues poco a poco nos vamos haciendo una idea sobre los pros y los contras de este titánico proyecto. Y supongo que según las prioridades de cada cual, Starlink parece un buen avance o una pésima idea. Solo el tiempo dirá en qué queda todo esto. ¿Los vídeos que hemos visto al principio son meros montajes para engañarnos? ¿Los gobiernos nos ocultan claras evidencias de naves extraterrestres? ¿Quizá porque los gobiernos están formados en su mayor parte por alienígenas? ¿O todo es mucho más simple? Hola, soy la gurú Jimena y te voy a explicar qué es la banda ancha satelital de Movistar. Nada más por hoy y nos vemos próximamente. Si vives en una zona alejada entre la cuarta y la sexta región, rural, con capacidad de cableo agotada y no tienes soluciones de conectividad que te permiten tener internet en tu casa, Movistar te trae la solución. Banda ancha satelital. Mediante una antena que instalamos en tu casa, te conectamos con el satélite que provee internet donde antes no había y donde ningún otro sistema tiene lugar. Utilizamos el satélite Amazonas 3, único con tecnología Banda acá en Latinoamérica. No solo tener internet donde antes no había o donde la velocidad de conexión estaba saturada es lo mejor de la banda ancha satelital. También existen otros beneficios. Únete a la primera etapa de la banda ancha satelital de Movistar desde Iapela, San Fernando. Recuerda que tiene incluidos los servicios adicionales de Movistar, Wi-Fi, M-Cloud y Antivirus. Verifica tu factibilidad técnica en nuestro sitio y visita las preguntas frecuentes. Si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte o hacer una visita a nuestra web. Me despido y recordad, futuro es ahora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!